¡Hola, hola amiguitos! Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos iniciando por acá otro videíto, ya pararía lunes, y bueno, el día de hoy decidimos venir a caminar para acá de este lado, es sábado, los niños no tienen escuela, entonces para entretenerlos, pues me los estoy llevando al terreno por acá, y oh sorpresa, acaban de encontrar unas gallinas y un gallo por acá. ¿Qué encontraron? Unas gallinas. ¿A qué vivirán o andarán sueltas? Están atrapadas. Están atrapadas, mira, también hay un árbol de mango, ¿ya vieron? Buenas tardes, gallinas. ¿Alguna que se quiere ir con nosotros a la casa? Ninguna, creo yo. No, mira al gallo. ¿Por qué hace así? No sé. ¿No sabes? No. Es para despertar a la gente. ¿Qué quiere que...? Ya se va el gallo, diciendo, me van a secuestrar. ¿Por qué hace? Bueno chicos, pues estamos yendo el día de hoy para, ya para la casa temprano, con la novedad de que nos entraron a robar, se bajaron mucha herramienta, y pues me dio la noticia hace media hora. ¿Qué pasó? ¿Alguien no se tomó su Coca-Cola? ¡Ah! ¡La iguana! La lagartija. Mira, ¿de qué color es? Mira, está tomando el... Aquí encontramos muchos, muchísimos. ¡Mande! Yo digo que agarramos un poquito para allá, a ver qué hay. Total, hoy estamos libres. Mira, este es un potrero. En los potreros los caballos están sueltos. Mira, ahí hay una vaca. Oigan, pues sí, les cuento que entraron a robar ahí y se llevaron un dinerito en herramienta, y bueno, pues Jivek ya la compró. Entonces ahorita estoy yendo para allá para ver cómo está el asunto. Y bueno, pues les contaré. Amigos, quiero que vean que ahorita encontré un nopal, y este nopal tiene esta cochinilla. Ahorita la acabo de hacer así, nada más porque no estaba muy segura de la información. Pero miren, a partir de esta cochinilla, anteriormente se sacaba el color rojito. Y está lleno, amigos. Lleno, lleno. Es el único de por acá cerca que tiene. Y bueno, me pareció interesante compartirles. Vale, chicos, pues les cuento que efectivamente se metieron a robar. Ya fui, ya chequé. Se metieron por la parte más chiquitita y más asolada de la parte de la casa. Se llevaron solamente cositas pequeñas. Y lo más como triste del asunto es que la casa de mi papá ya tiene las ventanas, ya tiene las puertas, y todo eso lo dejaron adentro. Las personas, la verdad, no sé cómo le hicieron. Esto estaba muy bien pensado. Y se llevaron cosas muy pequeñas. Pura herramienta de albañil, que por supuesto nosotros ya repusimos. Pero bueno, iniciar con estas noticias son feas. Hay que tomar medidas más drásticas. Y bueno, si ustedes son de Tuzamapan y uno personal les está vendiendo herramientas de albañil, pues ya saben a quién se las robaron. Y bueno, pues ya pasándole la vuelta al asunto, les cuento que hoy estamos muy guapos porque tenemos reunión familiar. Como les contaba, es el día de hoy, el día de la cruz para mis papás. Los vamos a ir a acompañar. Y va a ser un día de tardecita en familia. Va a haber comida muy rica. Y bueno, chicos, vámonos. Voy a arreglar la mochila de los niños. Entonces, corren palante de mosquito, cambio de ropa, toallitas. Y bueno, ustedes ya saben, las que son nomás me entienden. Entonces, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Abiditos, pues seguimos por acá todavía en la reunión. Pero yo estoy acá de este lado con Jennifer porque ella quiere jugar acá. Dice que ella es la mamá. Y están por acá mis primos y mi sobrino. Entonces, está jugando con ellos y me dice que esos son sus niños. Y bueno, pues prácticamente eso es todo lo que van a hacer ahorita con la cruz. También era mi primera vez viendo una ceremonia de cruz. Nos echamos un rosario. Y las cruces quedaron de aquel lado. Juntaron la cruz la primera vez que pusieron, la segunda y ahorita la tercera, que es la más grande. Y pues allá hicieron de aquel lado ese altarcito en donde las van a colgar. Me imagino que después porque ahorita pues está la comida. Y bueno, pues les enseñé un poquitito de cómo es la comida tradicional por acá. Se supone que este es el servicio de cazuelas. Y te lo tienen que dar en unas cazuelas. Pero en esta ocasión lo dieron en plástico para que se mantuviera como que un poquitito más caliente. Y ya pues todo mundo va y agarra de ahí. Me gustó mucho la idea y aparte fue súper rendidor, amigos. Creo que ya tengo como que una opción de comida para más adelante en un futuro. Si es que decidimos hacer otra fiesta. Miren, estoy por acá con mi primo. Él es Jan. Estoy con Elías, mi sobrino. Y estoy con Jennifer que se les ha pegado en la tarde de hoy para jugar con ellos. Y bueno, disfruten ahorita que todavía hay un poquito de luz porque se va a ir la luz. Y vamos a tener que ir por allá adentro. Digan hola. 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 Jenny ya corrió a sus niños a que anden jugando del otro lado porque yo sé que la comida todavía no está hecha. Y bueno, chicos, estamos por acá contando la experiencia del día de hoy. Aparte de lo del robo, estamos contando que hoy Santiago me dio la sorpresa de mi vida. Y hagan de cuenta que yo estaba en la sala de la casa, pues ahí terminando de limpiar. Ellos estaban jugando en el jardín. Hoy por ser sábado les digo como que el día estaba muy ligero. Y dije, bueno, pues que salgan a jugar, sacaron sus juguetes y demás. Y de repente llega Santiago así súper calladito y muy contento. Y me dice, mamá, tengo aquí en la bolsa de mi pantalón un regalo para mi abuelita. Y le digo, ¿qué es? Y voy y veo y tenía una lagartija, amigos. Una lagartijota pues como de unos 10 centímetros más o menos. Y a mí pues me da pavor todo eso, ¿no? Entonces voy, la veo, la lagartija me ve y me hace así. Y yo la veo y la agarro. O sea, la agarré así para que no saliera corriendo y que Santiago se espantara. Entonces la agarro y le quito el pantalón así, ¿no? Poco a poco, despacito, despacito. Le saco el pantalón, agarro la lagartija y digo, oh, bueno, pues es momento de sacarle el pantalón. La jalo de la colita. Que por cierto, la colita no la tenía completa porque pues yo creo que Panteara ya se la había echado antes. Pero estaba viva, la saco y, oh, estaba grandísima. Entonces nada más como que la agarré, se empezó a mover y de los nervios la tiré. Y Santiago así como de que, ah, mamá, mi lagartija. Yo dije, vaya, se está acoplando muy bien la vida de acá. Ya está, agarra la lagartija, Santiago. Por allá está la fiesta, chicos, de allá adentro. Y ahorita que ya se vaya la luz, ya voy a entrar con los chiquitillos. Nada más estoy dejando que jueguen un ratito. Santiago, adivinan dónde está. Está allá adentro, por supuesto, comiendo y platicando. Porque Santiago no está perdiendo la oportunidad de platicar. Y la lengua ahorita a Santiago no le está parando. Está platica y platica y platica. Obviamente en sus palabras y en su idioma, pero platica. ¿Cómo ves la casa? Bien. Para que veas que sí, que sí. Que sí puedo, ¿sí? Va a tener dos pisos según. Ah, sí, la loza sí también. Esperemos. Hola. Hola. Tenemos que echarle. Pero bueno, pues ahí vamos. Progresando todos. Amiguitos, muy buenas tardes. Les estoy siguiendo el video por acá ya en día domingo. Y bueno, ayer después de que se oscureció, todo mundo se empezó a ir a su casa. Y prácticamente lo que ustedes vieron el día de ayer en el video fue todo. Y ya hoy, chicos, amanecí también con unas noticias muy buenas. Y es que mucha gente del pueblo de Bella Esperanza estuvo viendo el video que realizamos sobre su fiesta patronal. Y nos están invitando para ir el día de mañana. Y que Vivek, pues, monte el torito. Le estoy diciendo a Vivek a ver qué es lo que él opina. Y bueno, vamos a ver. Ustedes que dicen sí o no. Porque, pues bueno, una cosa es cargarlo. Y otra cosa es andar por ahí correteando, ¿no? Mi papá ya lo cargó hace mucho tiempo. Hace muchos años atrás. Y dice que realmente no es muy difícil. Pero que sí te tienes que poner como que algo mojado. O sea, una camisa mojada. Ya mañana, si es que Vivek acepta, pues nos dirán las instrucciones. Y bueno, pues espero que nos acompañen hoy en nuestro dominguito por acá. Domingo muy tranquilo. Supuestamente como que queríamos ir a la playa hoy. Pero despertamos alrededor de las 9 de la mañana. Y dijimos, no, pues ya hasta aquí llegamos. No nos va a dar tiempo de ir a la playa. Bueno, pues ya aprovechando la salidita. Venimos para Sam's a comprar detergente. A comprar jabón para trastes. A comprar los chiquitines de los niños. Porque lo probaron por primera vez. Y les súper encantó. Y ya después de esto nos vamos a la placita. Para llevar a los niños a que se desestresen al parque. Oigan, pues ya estoy con los chicos por acá en el parque. Bueno, yo le digo parque a este, ¿no? Pero la verdad no sé cómo se le diría a este. Sería como el juego, el hogar de juegos de los chicos. Y está súper padre porque tiene arena real. Miren. Entonces, este... Uy, ese tampoco sé para qué es. Es para encontrar tesoros. Es para encontrar tesoros. Sí. Bueno, a ver, dale pues, encuentra tesoros. Pues vean, aquí están los chicos tranquilos, felices. Me gusta esta como arenita. Me gusta como que este juego de arena porque es como bueno para ellos, ¿no? Caminar entre algo suavecito. Eso sí con calcetines porque es la regla del lugar. Y está lleno de carros grandototes para Shiva. Entonces, Shiva es el más feliz por acá. Llénalo otra vez. Pues, ¿qué creen? Según yo traje a los chicos para que estuvieran arriba y abajo y saltando y así. Pero resulta que les encanta la alberca de arena. Entonces, están ahí. Bueno, la que es cada arena. No sé cómo se le dice. Y hasta nadie nos está nada más jugando, agarrando la arena. Y el de acá ni siquiera. A lo mejor que ni dos, tres vueltas y listo. Les digo que para eso mejor si nos hubiésemos ido a la playa. Pero lo que pasó fue que nos despertamos tarde. La playa nos queda como a una hora cuarenta. Supongamos que sí, una hora cuarenta, ¿no? No mucho, ¿no? Así como que la más bonita. Y ya como a las diez le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Pues yo creo que no porque ya es un poco tarde en lo que llegamos, en lo que nos cambiamos. Y así vamos a estar nada más un ratito. Me digo, mejor lo dejamos para el siguiente fin de semana. Pero los chicos estaban sorprendidos de saber que aquí en Tora Cruz también tenemos playas. Porque les decía, si quieren ir a la playa, que yo sé, ¿a poco hay playa por acá, mamá? Vale, chicos. Pues ya se acabó ahorita ya la hora del juego. Y venimos para acá. Está como acá esta mini plazita dentro de la plaza que se llama San Marcos. Y es solamente de puro restaurante. Pero la novedad, pues, es el cielo, ¿no? La forma en que decoraron arriba. Pues después de esa tardecita por allá adentro ya nos estamos regresando a la casa. Y ve que está terminando de pagar lo del estacionamiento por allá. Porque creo que ya no lo puedes pagar saliendo. Sino que ahora tiene que ser acá en las maquinitas del ticket. Y ya, chicos. Pasé como a medio a ver unos vestidos. Porque ya ven que tenemos una invitación a una boda. Y por ahí vi tres. Pero tengo que venir a probármelos. Entonces voy a venir con mi mamá un día de estos. Yo creo que entre el fin de semana y la siguiente semana. Y por supuesto los voy a traer conmigo para que ustedes vean todos los vestidos. Y nos digan cuál es su favorito para la boda. Es una boda de mediodía. Y bueno, ya ven que terminó de pagar. Entonces vámonos de regreso a la casa. Vean, muchos de ustedes dirían que ahorita juzgar por mi cara de cansancio es como las doce y media de la noche. Pero en realidad les cuento que es solamente las diez de la noche. Bueno, diez veintinueve, ¿no? Ya está un poquitito tarde. Pero sí, chicos. De hecho, hoy los niños se fueron a dormir a las nueve y media. Porque les dije que ya era suficiente. Y bueno, yo solamente de verlos ahí correr en el lugar de juegos me cansé. Y bueno, pues ya quedaron dormidos. Aparte de eso, mañana ya es lunes. Entonces de regreso a la rutina. Ya les estaremos comentando si es que Vic se anima a ir a cargar el torito. Nuevamente, chicos, yo me voy a despedir de este videíto. No sin antes decirles que no se preocupen. Vamos a tomar medidas más drásticas para lo que nos pasó. Les comento que ahorita no hay nadie viviendo en ese lugar. Entonces, por eso, pues la gente puede aprovechar. Ya una vez que mis zapas se pasen por allá, pues vamos a incrementar muchísimo más la seguridad. Aparte de que... Bueno, no sé, pero aquí en México se acostumbra mucho de que en las barras se pone como vidrio cortado. Y eso es como lo principal. Y después de eso tomar más medidas. Pero esperemos que pues ya sea la última vez que nos pasa. Tristemente, pero pasa. Bueno, incluso también pasa en India. No sé si recuerden que a mi suegra también le robaron unas puertas. Pero las puertas de ella estaban a la vista de la gente. Y fue en el día. Y todavía alcanzaron a ver quién era. La intentaron perseguir. Pero la señora agarró un mototaxi. Y se fue. Y desapareció rápido. Y mi suegra ya no la pudo alcanzar. En nuestro caso fue cuando estábamos durmiendo durante la noche. Y eso que pues se quedaron ahí en el lugar hasta tarde. Ese día fue el día antes de la cruz, ¿no? Entonces mi papá y mi esposo estuvieron ahí esta tarde arreglando todo y limpiando. Pero bueno, son eventos desafortunados que pasan. Y sirven de algo, ¿no? De experiencia. Entonces chicos, con esto me despido de este video. Y nos vamos a estar viendo hasta el día de mañana. Yo estoy aprovechando hoy para ver una película. Hasta donde aguante. Pues yo creo que nada más van a ser unos 20 minutos más hasta las 11. Porque ya no aguanto para más. Y la película que estoy viendo se llama Mr. Chatterjee contra Noruega. Trata de una mamá india que se fue a Noruega con su esposo. Y allá el gobierno pensó que ellos no eran unas personas aptas para cuidar a sus hijos. Por choques culturales y demás. Y se los quitan. Y hasta ahí voy. No he visto nada más. Entonces no sé si regresan los niños. Pero sí, también hay choques culturales con eso. En fin, que tengan muy bonito día. Y nos vamos a estar viendo mañana con otro video más. Adiós.